Se llevó a cabo la Feria Emprendimiento Juvenil, una feria que recoge a todo el departamento con jóvenes que vienen a exponer su proyecto de vida a través de temas alimentarios, fundaciones, organizaciones. Hoy en el marco de la Semana de la Juventud Huila Crece 2022, dimos este espacio, a muchos les fue muy bien, fue un trabajo articulado que se desarrolló con la Alcaldía de Neiva, la Secretaría de Juventud, y nada, esperamos que se sigan desarrollando estos espacios para fortalecer los procesos que los jóvenes vienen desarrollando desde los territorios. Nosotros somos engregados del tema de restauración ecológica, producimos árboles nativos y también plantas decorativas como lo son suculentas, cactus, geranios y otro tipo de especies. La idea de este proceso también es poder con esto fortalecer el tema ambiental en el municipio y que la gente pueda reconocer que es necesario conservar los ecosistemas y conservar la vida. Bueno, agradezco al gobernador por este espacio, la verdad me parece un espacio muy importante, nos ha ido muy bien desde que llegamos, ha sido vendiendo, entonces muy bacano el espacio y la participación. Gracias a la gobernación por esta Feria de Juventud Emprende, pues muy buena oportunidad pues para hacernos conocer y pues para mostrar los talentos que tenemos cada persona, con cada enfrentamiento. Nuestro emprendimiento se trata de hacer aretes en palma de Iraka, se trata de hacer aretes en palma de Iraka elaborados a mano, junto a mi mamá los elaboro, tenemos una microempresa familiar. Hola huilenses, mi nombre es Otilia Sepulveda y Emanuel Zabaleta, nosotros somos accesorios Otis Bisutería y Decoraciones Otis, queremos darle las gracias a la gobernación de Edel Huila por estos espacios para nuestra juventud. Emanuel es un chico con discapacidad auditiva, él habla una discapacidad múltiple y él diseña esas espectaculares pulseras tejidas personalizadas y me ayuda en la elaboración de todo tipo de accesorios. Los invitamos para que aprovechen estos espacios y apoyen la juventud en la Feria de la Juventud Emprende. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a la gobernación de Edel Huila por esta invitación que nos hace a la Feria de Joven Emprende. Mi emprendimiento se llama Late Corazón, es un emprendimiento donde encontrarás accesorios, línea de cuidado facial, maquillaje, maquillaje, frentas de línea femenina. Muchísimas gracias a la gobernación de Huila, Huila crece.